Hola, soy David de Animal TV. Hoy voy a presentaros dos cachorras de la raza pastora australiana. Estas dos cachorras ahora mismo han llegado a nuestra familia después de dos años de lista de espera en uno de los mejores criadores de Europa. Dale like, suscríbete y espero que al final del vídeo dejes un comentario de qué te han parecido estas dos nuevas cachorras para nuestro equipo de pastores australianos. Así que nada chicos, vamos allá, dentro vídeo. Bueno chicos, aquí tenemos a la primera cachorrita. Os presento a Praia. Todos vosotros que a través del Instagram estuvisteis eligiendo varios nombres, pues el nombre de esta cachorrita hemos decidido que sea el de Praia, capital de Cabo Verde. Y aquí la tenemos. Es una perla preciosa, dos meses y medio. El color es un color rojo mirlo. Como podéis ver, está súper bien marcada en la cara y unos ojos espectaculares. Esta cachorra, la verdad que tiene un carácter espectacular, que queríamos, sobre todo, que tuviera un carácter familiar para que siguiera siendo como los cachorros que tenemos aquí en casa. Como los que criamos, queríamos un tipo de línea muy parecida. Así que, genéticamente, tienen que ver, por la parte de atrás, con nuestros perros. Entonces, seguimos sobre una misma línea, con algunas incorporaciones de genética nueva. Y esperemos que estas cachorritas, el día de mañana, pues nos puedan dar una buena descendencia, sobre todo, perros sanos, con un carácter muy bueno. Y sobre todo, que tengan las facciones y la morfología que se tiene en el pastor australiano. Es un poco movidita, pero bueno, está buscando a la hermanita que ahora la voy a presentar. ¿Qué? ¿Para ella? Sí. Bueno, vamos con la otra. Ven aquí, Lima. Bueno, pues aquí tenemos a Lima. Otra cachorra de dos meses y medio. Se llevan apenas dos días, porque fueron cámaras que nacieron en un transcurso simplemente de dos días. Esta cachorra es una cachorra de color rojo, mirlo también, como podéis ver. Es una perra con mucha expresión y con un carácter espectacular. También las dos tienen un carácter muy, 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 muy bueno. Familiar, apenas llevan una semana con nosotros y la verdad que muy bien. Si alguno se pregunta sobre el tema de la pigmentación de la nariz, en los mirlos pueden tener más o menos. Ella, por ejemplo, tiene menos que la otra cachorrita. Pero no os preocupa porque al final no es una penalización, es una característica más de los mirlos. Y hasta los seis meses no acaban de pigmentar, así que no os preocupéis porque quede como quede no es un defecto. En otras razas sí que lo sería, pero en el pasado seriano, en los mirlos, azul, mirlos, rojos, mirlos, no. Entonces, como os habéis fijado, estas cachorritas, ¿vale?, pues no tienen cola. Vienen de Francia, de un criadero muy importante. Allí en Francia no está como aquí prohibido cortar las colas. Y bueno, en verdad, España y pocos países, porque la gran mayoría siguen cortando. En Estados Unidos, que es donde se fomenta más la raza, la siguen cortando. Y como dije en su momento, normalmente las cortaban por un tema de trabajo, ¿no? Ahora mismamente lo hacen muchos por el tema de estética. En algunos países a mí, principalmente me gustan los ausis que tengan cola. Pero tampoco eso va a definir en mi elección. Como veis aquí, estas cachorras, pues no tienen, no tienen, espera que voy a subir a la otra, no tienen cola. Pero, bueno, la única manera también para ir progresando y mejorando nuestro criadero a nivel genético, morfológico y de carácter, salud. Pues aquí las tenéis a las dos cachorritas, a Praia y a Lima. Esta es la presentación así oficial que hago a través de mi canal de YouTube. Espero que os haya gustado las dos cachorritas. Dejad un comentario, ¿de acuerdo? De qué os ha parecido. Y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, me lo podéis comentar sobre la raza sin problema. De qué os ha parecido. De qué os ha parecido. De qué os ha parecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.